Dos de la tarde, 30 minutos. Volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. La fuga de alias Meme de la cárcel Picota en el sur de Bogotá. Así se habría fugado el peligroso delincuente responsable de una masacre en Santander en 2018. Estos son los trabajos que se están adelantando en los alrededores de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Durante el día se observa bastante maquinaria que entra y sale de este penal y a varios trabajadores que construyen una nueva calzada en la zona. Estas obras, según las autoridades, le habrían servido de camuflaje a Damier Sánchez Montejo, alias Meme, quien se encontraba detenido como uno de los responsables de la masacre del Tarra en Norte de Santander. Lo que hemos podido constatar aquí en la cárcel de La Picota es que vehículos de estos están entrando y saliendo continuamente aquí de la cárcel de La Picota. Entran a sacar y a traer material de obras que se están realizando en el interior. El INPEC confirmó la fuga de alias Meme luego del primer conteo de los internos esta madrugada. Damier Sánchez Montejo, quien es señalado por las autoridades de ser el cabecilla de la banda denominada Los Pelusos, logró evadirse de su celda aprovechando su delgadez física que también le permitió alcanzar un ducto del cuarto piso de su celda. Ahí automáticamente son ellos encerrados en su celda, ahí tienen un sanitario y hay unos ductos donde presumiblemente por ese ducto se descolgó. Es una persona supremamente delgada, ya aprovechando digamos esta circunstancia que no estaba dentro de las connotaciones prácticas de seguridad del INPEC. Con esta es la segunda fuga que se registra este año en La Picota. En marzo pasado, utilizando un uniforme, el INPEC se fugó alias Matamba, jefe de la banda conocida como La Cordillera y quien meses más tarde fue abatido por la policía durante su búsqueda en el municipio de Bolívar Santander. En este caso también las autoridades iniciaron investigaciones preliminares para establecer la posible participación de guardias del establecimiento.